La construcción de comunidad en torno al proyecto de la conga ha requerido un gran esfuerzo organizativo de nuestra parte. Somos un grupo de profesionales distribuidos geográficamente en dos continentes. Tenemos especialidades distintas y muchos de nosotros ni siquiera nos hemos conocido en persona. Este ejercicio nos ha mantenido constantemente fuera de nuestras áreas de confort. Esto nos ha llevado a entender los diferentes intereses, las diferentes necesidades y los diferentes tiempos de cada institución. Entre los retos tenemos toda la situación vivida a nivel mundial debido a la enfermedad de la COVID-19. Si tengo que pensar en tres actividades que nos han ayudado a fortalecer esta comunidad en tiempos de pandemia serían las siguientes. Crear espacios de trabajo, de discusión, espacios que pueden ser formales o informales. Tan solo tomar un café con nuestros colegas a través de una videoconferencia es de ayuda. Crear equipos de trabajo focalizados en los diferentes aspectos del proyecto. Comunicación, desarrollo de contenidos, instrumentación, entrenamientos para la comunidad. Sobre todo entrenamientos para el uso de herramientas digitales que tan útiles no son en estos momentos. El núcleo de la construcción de la comunidad a través de esta crisis ha sido permanecer reales y fieles a nuestros propósitos y nuestros valores, que es la creación de una comunidad sostenible, dinámica, abierta, interconectada y diversa.